¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. El día de hoy estamos en un nuevo video para el canal. El día de hoy estamos en un video bastante, bastante heavy. ¿Por qué? Porque se acaba de filtrar la skin de Lost Fruit y su gesto. Lo estarán viendo en pantalla. La skin creo que está muy, muy, muy genial. O sea, es una skin simple, pero que la ves y dices, me la quiero comprar. O sea, para los... seguramente esta skin se ve mucho para los tryhards, entre comillas. Y también, pues, para ciertamente cualquier tipo de persona que les gusta utilizar skins de mujeres. Esta skin está muy, muy, muy genial. O sea, me gustó muchísimo su gesto. También está chido, pero... Obviamente destaca, destaca muchísimo la skin, los colores, la gorra, los tenis. La animación que tiene es algo como que nuevo. Y que está muy, muy, muy genial. Y pues les digo, se acaba de filtrar hace casi nada. Y pues esta sería la segunda skin de la serie de ídolos. Que preparó Fortnite desde ya hace bastante. La primera, recordemos, fue Ninja. Que de hecho ahorita está en la tienda. Y si la quieren comprar, pues... Código Arthur Castle se agradece. La segunda, según, iba a ser la de Grefg. Pero, hasta el momento no se ha sabido nada más. No hace nada se supo sobre su gesto. Pero de ahí en fuera sobre la skin, nada. Entonces, esta va a ser la segunda skin que salga, la de Lost Fruit. Seguramente la tengamos a finales de temporada. O en la nueva temporada. Que es lo más seguro. Pero pues, hasta aquí el videito. Era un video, pues, informando esto para las personas que les interese la skin de Lost Fruit. Yo creo que por el simple hecho de ser skin de serie de ídolos, ya es como que, neta, súper relevante, ¿no? La primera Ninja, Lost Fruit, o como se pronuncie. Y la tercera será la de TheGrefg. Así que nada, dejen su like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video de Fortnite. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!